¿Sabías que puedes editar tu reel directamente desde la aplicación de Instagram? Quédate hasta el final, aquí te enseñamos cómo hacerlo. Para esta transición vas a grabar el primer clip con un celular que tenga la foto de fondo simulando que sale de la pantalla. Grabas, paras y habilitas la opción alinear para tener como guía y ajustar el teléfono. Ahora ubica la silla dentro de la escena, ajusta el celular a la guía y graba nuevamente quitando el celular y paras. Luego graba arrojando el saco a la silla y paras. Por último te colocas el saco y simulas el movimiento y listo, vamos a editar los clips desde Instagram. Haz clic en siguiente, ahora editar clips. Selecciona el primer clip, recorta los vacíos y ajusta el momento exacto del cambio. Repite el proceso con cada uno y listo, así queda tu reel editado desde Instagram. Y lo mejor de todo es que al publicar el reel crearás una plantilla automáticamente para que tus seguidores también puedan usarla. Si te gustó esta información, guarda este post y síguenos para más tips de creación de contenido.